Bienvenido a la citación de la Corporación Yanis, la revisión de esta semana. Vamos a hablar de las violaciones del 2, también conocidas como violaciones de Cal Barra Usa. Recuerde que para proteger su salud y seguridad, a menudo tiene que hacer las cosas de una manera más segura, que lo que exige la normativa. ¿Por qué la preocupación por el cumplimiento de la normativa? Todos los temas tratados en la formación de hoy son algo por lo que Yanis ha sido citada en el pasado. Sin embargo, a Yanis le preocupa más la salud y la seguridad de los trabajadores que el cumplimiento de la normativa. Como se indica en la diapositiva anterior, los trabajadores deben protegerse a sí mismos y a los demás en el área de trabajo mejor de lo que exige la normativa para mantenerse sanos, tanto para la salud a corto como a largo plazo, cuando trabajan con materiales peligrosos. La reputación de Yanis de hacer el trabajo no sólo legalmente, sino también bien, es a menudo la razón por la que los clientes nos llaman cuando tienen un proyecto que implica materiales de construcción peligrosos. Cada vez que Yanis recibe una citación, nuestra reputación queda dañada. Los clientes pueden ser citados por las infracciones cometidas por los trabajadores de Yanis. Es poco probable que nos llamen para el siguiente proyecto si hacemos que nuestro cliente sea citado. Cada vez que un cliente llama a otra persona para llevar a cabo su proyecto, eso supone menos trabajo para nuestros empleados de Yanis. Si no tenemos suficiente trabajo para mantener a todo el mundo ocupado, no podemos asegurar que todo el mundo tenga horas de trabajo a tiempo completo. Esto es algo que todos y cada uno de los empleados de Yanis controlan y tienen la responsabilidad de prestar atención, infracción, por incumplimiento, de la calibración de una bomba. La calibración de la bomba, caudal, es necesaria para saber cuánto aire ha arrastrado la bomba a través del filtro, lo que afecta a los resultados de las muestras de aire recibidas del laboratorio. Las muestras de aire se recogen para ayudar a garantizar que la máscara que se utiliza es suficiente para proteger su salud y la de sus compañeros de trabajo. Si la muestra no se recoge correctamente, con un índice de flujo calibrado, y la lleva un trabajador mientras realiza actividades de reducción, los resultados de la muestra no son precisos. La normativa obliga a recoger correctamente las muestras de aire. No recoger correctamente las muestras de aire no solo pone en riesgo su salud, sino también la de todos los demás participantes en el proyecto, especialmente si otros están utilizando sus muestras de aire para determinar si su respirador es el nivel adecuado para protegerlos. Recoge las muestras de aire con bombas calibradas, y llévalas correctamente mientras trabajas, o serás citado. Selección de la escalera frente al andamio. Las escaleras de mano se seleccionarán, y su uso se limitará a la finalidad para la que han sido diseñadas. No se utilizarán escaleras de un solo riel. Las escaleras de un solo riel no deben utilizarse en la construcción. Suelen estar restringidas al uso agrícola para la recogida de frutas y frutos secos de los árboles. Se utilizarán andamios u otros equipos de posicionamiento de los trabajadores cuando el trabajo no pueda realizarse con seguridad desde las escaleras. El equipo de posicionamiento del trabajador podría incluir una grúa de brazo, una grúa JLG, una grúa de tijera, un andamio rodante o un andamio en el lugar. Supervisión. Antes de permitir que los empleados inicien las operaciones de demolición, una persona cualificada deberá realizar una inspección de la estructura para determinar el estado de la estructura, los suelos y las paredes, y la posibilidad de que se produzca un derrumbe imprevisto de cualquier parte de la estructura. Cualquier estructura adyacente en la que los empleados puedan estar expuestos también deberá ser revisada de forma similar. Demolición de edificios. Durante la demolición, se realizarán inspecciones continuas a medida que avancen los trabajos para detectar peligros derivados de suelos o paredes debilitados o deteriorados, o de material aflojado. No se permitirá que los empleados trabajen donde existan tales peligros hasta que se corrijan mediante apuntalamiento, apuntalamiento u otros medios eficaces. Programa de protección contra lesiones y enfermedades. El empresario deberá facilitar el acceso al programa realizando una de las siguientes acciones. A siempre que un empleado, o un representante designado, solicite una copia del programa, el empleador debe proporcionarla. De una copia impresa del programa, se proporcionará de forma gratuita. La verdad es que Janis proporcionará copias gratuitas a cualquier empleado que solicite una copia del programa IP, protección respiratoria, uso de respiradores. 1. Protección de la junta de la mascarilla. El empleador no permitirá que los empleados que tengan pelo facial que se interponga entre la superficie de sellado de la pieza facial, y la cara o que interfiera con el funcionamiento de la válvula usen respiradores con piezas faciales ajustadas. La barba es papá, no se permite. No me obligues a afeitarte en el lugar de trabajo cuando te pruebe, protección para los ojos y la cara, a los empleados que trabajen en lugares en los que exista el riesgo de sufrir lesiones oculares como pinchazos, abrasiones, contusiones o quemaduras como consecuencia del contacto con partículas volantes, sustancias peligrosas, proyecciones o rayos de luz nocivos inherentes al trabajo o al entorno, deberán estar protegidos por medio de protectores faciales u oculares. Las pantallas o escudos adecuados que aíslen la exposición peligrosa pueden considerarse una protección adecuada para los empleados cercanos. B El empresario proporcionará y se asegurará de que los empleados utilicen una protección adecuada para la exposición. Nota el punto B Dicen Janus se requiere para asegurar que usted realmente usar la protección de los ojos y la cara. Por lo tanto, la protección de los ojos en todo momento mientras se trabaja, por lo que no tenemos que gritar a usted, contenido y requisitos de publicación del aviso cal barra usa. Todo empleador deberá publicar inmediatamente después de recibirlo y mantenerlo expuesto en el océano. Aviso de las protecciones y obligaciones de los empleados titulado Protección de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Cada empleador deberá tomar medidas para garantizar que dichos avisos no sean alterados, desfigurados o cubiertos por otro material. Es demasiado fácil que nos equivoquemos y que nos citen por ello. Coloca la bolsa de trabajo donde la gente pueda verla y asegúrate de que el anuncio es de este año. Protección de las manos. Los empleadores seleccionarán, proporcionarán y exigirán a los empleados que utilicen una protección adecuada para las manos cuando éstas estén expuestas a riesgos tales como los derivados de la absorción cutánea de sustancias nocivas, cortes o laceraciones, abrasiones, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, materiales radiactivos y temperaturas extremas nocivas. Nota. Dice que Janus está obligado a asegurarse de que realmente lleva los guantes adecuados. Así que si no tienes los guantes adecuados, pídelos a tu supervisor. Posible infracción de Cal Barrausa. Julio de 2023, Janus recibió una infracción en un proyecto de demolición en el que estábamos trabajando. El trabajador de la escalera que aparece aquí se cayó y se golpeó la cabeza. Se produjo una hemorragia importante y una posible conmoción cerebral, aunque fue atendido en el hospital y regresó a casa el mismo día. Que yo sepa, esta no era la escalera desde la que se cayó, era una escalera de extensión utilizada para acceder al tejado de esta estructura. En el proceso de bajar una unidad de ventilador desde lo alto de esta estructura, colocó el ventilador en el tejado y, a continuación, montó la escalera para llevar la unidad de ventilador hasta el suelo o entregársela a un trabajador situado debajo de él. El ventilador se desplazó mientras estaba en el tejado de la estructura, se enganchó en su chaleco de seguridad, y le tiró de la escalera hasta la superficie del tejado, Cal Barraosa, basándose en este cuadro emitió infracciones de Janus por, 1. Empleado en una escalera de manos cerca de una abertura de plataforma y no llevaba protección contra caídas, 2. El empleador no proporcionó protección contra caídas a un trabajador que se encontraba a ocho pies de altura, 3. El empresario no protegió a los trabajadores del peligro de empalamiento, 4. El empresario no proporcionó la supervisión inmediata de una persona cualificada, supervisor, en todo momento, 5. El empresario no se aseguró de que las zonas alrededor de la parte superior e inferior de la escalera se mantuvieran despejadas, 6. El empresario no formó a los trabajadores en el uso correcto de las escaleras portátiles, 1. Empleado en una escalera de manos cerca de una abertura de plataforma y no llevaba protección contra caídas. Apertura de la plataforma se movía entonces 10 pies de distancia, la imagen no muestra esto bien, 2. El empleador no proporcionó protección contra caídas a un trabajador que se encontraba a ocho pies de altura. La escalera es una escalera de ocho pies, el trabajador está dos escalones por debajo de la tapa superior, en realidad de pie a seis pies por encima de la plataforma. No se requiere protección contra caídas, 3. El empresario no protegió a los trabajadores del peligro de empalamiento. El lugar del posible empalamiento está más lejos de donde podría caer el trabajador. La imagen no lo muestra bien. 4. El empresario no proporcionó la supervisión inmediata de una persona cualificada, supervisor, en todo momento. El supervisor estaba en el tejado, ayudando a una grúa a colocar un contenedor cuando el trabajador se cayó. 5. El empresario no se aseguró de que las zonas alrededor de la parte superior e inferior de la escalera se mantuvieran despejadas. Las zonas alrededor de la parte superior e inferior de la escalera están despejadas, no se ven restos móviles en la parte superior o inferior de la escalera. 6. El empresario no formó a los trabajadores en el uso correcto de las escaleras portátiles. Janus Field Float Training proporciona formación adecuada tanto para escaleras de tijera como para escaleras extensibles. El empresario debe asegurarse de que el punto de anclaje de la protección contra caídas no esté por debajo de la cintura del trabajador. La respuesta de Janus es que no se puede atar a una parte de la estructura que se está eliminando. El punto de amarre era lo más alto posible, dado el posible punto de amarre de la plataforma. Todavía no se ha determinado de cuáles de estas citaciones, posibles infracciones, será responsable Janus, Calbarra o Usa no ha respondido hasta el 324 a nuestra apelación de las infracciones. Una última cosa sobre las violaciones potenciales, Calbarra o Usa está buscando que Janus discipline al supervisor por permitir que estas condiciones existan en el proyecto. No será necesaria ninguna medida disciplinaria si se desestiman las citaciones, aunque Calbarra Usa no lo señaló. Suponiendo que la escalera de la izquierda se utilice para acceder al tejado, ¿a qué altura de la plataforma debería extenderse esta escalera? Tres pies. Y, dado que se extendería y se utilizaría por encima de los 7,5 pies de altura, debería atarse. Cosas a recordar sobre Calbarra Usa. Calbarra Usa requiere que Janus proporcione protección para los ojos y las manos a cada empleado. Cal, la Usa también exige a Janus que se asegure de que cada empleado lleva la protección adecuada para los ojos y las manos mientras trabaja. No te enojes con tu supervisor por recordarte que debes usar tu EPP. Asegúrese de que las escaleras permiten realizar el trabajo de forma segura, o utilice andamios en su lugar. Las bombas de muestreo de aire deben ser calibradas correctamente, y usadas adecuadamente para ayudar a proteger a los trabajadores. El supervisor debe inspeccionar los riesgos estructurales, y asegurarse de que el apuntalamiento está en su sitio antes de enviar al trabajador a un edificio. No se puede llevar una máscara con pelo, barba, bigote o patillas, que se interponga entre la máscara y la piel de la cara. El cartel de seguridad y salud de Calbarra Usa debe colocarse en cada proyecto donde los trabajadores puedan verlo. El programa de protección contra lesiones y enfermedades de Janus debe estar a disposición de todos los empleados. Gracias por tomar el entrenamiento sobre las violaciones de Calbarra Usa. Si tiene preguntas sobre esta formación, póngase en contacto con Mike Sharp en el 209-993-6123 o en nikes arroba janus corp punto com. Por favor, pase a la prueba.